Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy toca mazo del suscriptor, que como ya sabéis últimamente tengo bastante tarea con ello. Este mazo del suscriptor ha sido elegido por votación popular, concretamente es el mazo de Celgadis, que proviene de un Plainswalker Deck de caballeros. Como veis, es de temática Orthop, es blanco-negro, y a partir de ahora, estad atentos a la pestaña de comunidad del canal, ¿vale? O sea, si no sabéis lo que es eso, entrad en el canal de MagicBlockTK y ahí hay una pestañita que pone comunidad, y en esa pestañita de comunidad voy a poner encuestas cada pocos días con varios mazos del suscriptor, votaréis cuál es el que más os gusta de esos mazos y será el que traigamos al canal. La razón de hacerlo así, como ya comenté en otro vídeo anterior, es que no doy basto, o sea, es decir, recibo tantísimos mazos que sería imposible traerlos todos al canal. Así que tengo que elegir y me vais a dudar en esa tarea, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a... Por cierto, os voy a dejar en el enlace en la descripción del vídeo tanto el listado completo de esta baraja como el enlace a la pestañita de la comunidad para que podáis participar en esas votaciones. Hasta el momento las votaciones están yendo súper bien, o sea, pero en plan de 300 a 400 votaciones en apenas un día, lo cual significa que esa pestaña funciona y que a la gente le interesa, que la gente la ve, entra y participa. Así que estoy encantado con el tema. Espero también vuestros comentarios, vuestras opiniones y ese tipo de cosas sobre qué os parece el tema de votar el mazo del suscriptor. Creo que va a mejorar para todos. Es cierto que, desgraciadamente, os tengo que pedir perdón, no voy a poder traer todos vuestros mazos al canal, pero va a mejorar en general tanto por la calidad del contenido que traemos, tanto como por la variedad, ¿no? Porque si traje ese mazo del suscriptor todos los días al final sería un rollo y además me comería todo el tiempo, ¿no? Vale, pues como estaba comentando en la primera votación que hicimos, que no fue encuesta, sino que fui leyendo los comentarios que dejasteis en aquel vídeo en el cual anunciaba el nuevo sistema, el ganador fue Celgadis con su baraja Orzop de caballeros. Vale, como podéis ver, no voy a hacer un detect en profundidad de la baraja porque más o menos, ya ven, tenéis el listado delante, lo estáis viendo y además lo voy a dejar en la descripción. Pero bueno, como podéis ver, una lanca negra típica, lleva un par de coacciones, lleva a los caballeros buenos, los caballeros de la gracia y los caballeros de la malicia. Eso sí, lleva una copia random de Vanguardia de Adanto. Luego, en la segunda parte del vídeo, voy a hacer retoques al mazo. De momento lo vamos a jugar tal cual está. La Vanguardia de Adanto va a salir porque no es caballero y quiero que sea temática caballero. Es cierto que dices, joa, es que la Vanguardia de Adanto es tan bueno, pero si el mazo es de caballeros, es de caballeros. Vale, un par de caras en el olvido me parece estupendo. El Gideon, Plainswalker, las cuatro historias de Venalias obviamente son una de las grandes cartas de caballeros, al igual que de Mariscal Venalita, al cual seguro que luego le meteremos las cuatro copias. El Vino Carcelario, para mi gusto, es un Removile que encaja a la perfección en este mazo, así que seguramente subimos a cuatro copias, porque es bueno tanto como contra criaturas como contra Plainswalkers. Y los mazos del actual metajuego son eso. O criaturas o Plainswalkers. Mortificar se va a caer, parece algo que cito al Reino Carcelario, pero a ver, es un buen Removile, ninguna pega. La Errante no, la Errante no me gusta. Es cierto que es muy buena contra Monorred. Y seguro que Celgadis la lleva esta carta, porque contra Monorred es especialmente buena, ¿no? Pero creo que contra el resto de Payrins no es nada... Bueno, no es que lo creas, que es así, contra el resto de Payrins no es nada bueno. Incluso contra Monorred, pues bueno, está bien, pero tampoco te va a dar la victoria automática, ¿no? Entonces, Errante seguramente salga. Bueno, de momento la dejamos y la jugaremos. Shalai, lleva una copia de Shalai para proteger a sus criaturas. Una copia de Soli me parece excelente. El Soli vamos a meter más copias seguro después. Y lleva tres Liras. Yo creo que las Liras las vamos a quitar... A ver, es una buena criatura. Pero ya llevamos muchas criaturas pequeñas, ¿no? De hecho, mi idea va a ser rebajar bastante la curva de mana. Lleva bastantes hechizos de coste alto. La Lira es muy buena, pero no es un caballero y creo que no encaja mucho en la temática del mazo. Estos mazos del suscriptor no son mazos megapros, no son mazos súper competitivos para ganar el próximo Mythic Championship. Son generalmente mazos para divertirse, para rankear y subir a platino, diamante, arañar el mítico, incluso puedes llegar a mítico con estos mazos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no son mazos que normalmente veremos en el Mythic Championship. ¿Por qué? Porque, a ver, los mejores mazos posibles ya están inventados. Entonces, los mazos de los suscriptores son sencillamente versiones divertidas, casual, budget, ya me entendéis, ¿no? Bueno, también lleva un par de copias del Gran Ancienor Nacido. Me parece una excelente carta, pero seguramente la acabe quitando. Y un par de copias de Ugin. Otra carta excelente, pero la acabaremos quitando para rebajar un poco el tema del mana. Porque si pinchamos aquí en las estadísticas, veremos que el mazo lleva, en total de tierras, lleva 25 tierras, que son, creo que, demasiadas para un mazo que pretende ser de caballeros un poco más o menos agresivo. Bueno, como digo, hey, por cierto, vamos a ponerle un reverso de carta chulo. Vamos a poner el que dan con el Master y Pass famoso, que tanto ha dado que hablar. Y con este pequeño cambio nos dirigimos a jugarlo. Creo que en clasificatorio no lo vamos a jugar, porque sería un poco absurdo. Entonces vamos a jugar en partida normal, amistosa, ya sabéis. A ver qué tal va la baja de Celgadix. Las dos coacciones yo seguramente las dejaría. Me parece perfecto llevar un poquito de disrupción contra la mano del oponente. Ninguna pega contra esas coacciones. Pero como digo, vamos a intentar rebajar un poco los costes para asegurarnos de tener jugada en los tres primeros turnos. Ahora hablaremos un poquito de la curva, porque creo que... Vamos a ver un poquito cómo va el mazo y después lo retocamos. Y creo que os van a gustar los retoques que voy a hacer, sobre todo en cuanto a la curva de mana. Tengo un par de ideas sobre ello. Vale, otro problema que tiene el mazo bastante grave, claro, evidentemente. Son las tierras. No tiene las tierras Celgadix. Entonces vemos el mazo aquí un poco renqueante. Así que vamos a hacer un mulligan. Recordad que han cambiado el mulligan. Ahora es el... Ahora es el London mulligan. El mulligan de Londres en el cual, cuando haces mulligan, vuelves a robar siete y devuelves una a la parte inferior de la biblioteca. Si te la quedas. Si vuelves a hacer mulligan, luego devolverás dos. Pero siempre robas siete después de hacer tu primer mulligan. Vale, vamos a quedárnosla. Voy a tirar una errante de estas para abajo. Ya tenemos otra con una suficiente. Incluso aunque jugásemos contra Monorred, con una errante sería suficiente. Sé que tenemos el Gran Nación Renacido, que cuesta cinco, pero bueno, vamos a ver si robamos más tierras y ya está. Salimos de tierra girada, veis el problema de las tierras. Pero bueno, esto lo vamos a cambiar, ¿no? Yo voy a proponer mis cambios y luego ya pues cada uno se monta la baraja como quiera. Incluso el propio Celgadix, él ya sabe lo que le falla a su mazo, ¿no? Por cierto, o estamos jugando contra un mazo de combo o de muy bueno que nos va a pillar por sorpresa, o estamos jugando contra alguien con una baraja muy casual. Vale, salimos ahí con el Caballero de la Malicia, que es una criatura excelente, ¿vale? Se ha jugado poco en los últimos meses, pero... Antimaleficio contra Blanco, más uno, más cero si controlas algún permanente Blanco también. Y daña primero. Entonces, mira, pues seguramente el mazo del oponente quizás no sea bueno, pero desde luego parece que sabe lo que está haciendo, ¿vale? Porque si os dais cuenta es un mazo de artefactos. Ha jugado dos tierras muy interesantes, una que prolifera y otra que puede sacrificar para la barcarta. Un artefacto que al morir pone contadores, esto pone contadores. O sea, como digo, no es ninguna tontería el mazo al que nos estamos enfrentando. De hecho, sería quizás un buen momento matar al capataz de acero antes de que se nos vaya de las manos, porque es un bicho que se nos puede ir de las manos, ¿vale? Entonces, podríamos jugar al segundo Caballero de la Malicia, pero vamos a matar al capataz de acero este turno para que no se nos vaya de las manos el asunto. Sé que tenemos la errante y que lo puede exiliar cuando tenga fuerza cuatro o más, pero no quiero que ponga contadores durante tres turnos hasta que lo podamos exiliar, ¿vale? Porque ahora ha jugado una criatura, si ahora juega otra más, u otras dos más, el capataz de acero es vuelvo loco, ¿vale? Yo he jugado temiendo que sea una baraja poderosa, una baraja tipo affinity, muy agresiva, que puede poner muchas cosas en mesa, y fijaos cuál es la segunda carta que ha jugado, una zona de explosión con la cual nos puede matar los caballeros, ¿no? Vale, este artefacto es una molestia. A ver si robamos una tierra enderezada para poder jugar la errante. Perfecto. Así jugamos la errante, así tenemos un permanente blanco, y así nuestro Caballero de la Malicia pega de tres, dañando primero. Y ahora, lo suyo sería, supongo, quedarnos bloqueando, ¿vale? Para proteger la errante. Pero la verdad es que no sé muy bien... Vamos a atacar. No sé muy bien cuántas criaturas va a tener de fuerza a cuatro o más, ¿vale? Así que vamos a seguir atacando. Este bloqueo me parece muy extraño. Doble block. Es muy extraño. Vamos a bloquear el sirviente voltaico. O sea, vamos a matar el sirviente voltaico, perdón. Podría haber matado el constructo, porque luego con la zona de explosión mataría también su propio sirviente voltaico si la hace de dos. Pero es que si mato a este, le pongo un contador más uno, más uno al sirviente voltaico, ya es un 2-4 y me empieza a generar más y más problemas, ¿no? Sí, la errante va a servir de pararrayos. Bueno, pues que ataque un poquito ahí si quiere. Si robamos la quinta tierra, no es el caso. Pero como decía, vamos a seguir atacando. Casi seguro. Fijaos el pack de tierras que lleva todas muy buenas en su respectivo campo, pero de momento no hemos visto ningún color concreto. Es posible que esté jugando alguna baraja con azul, ¿vale? Porque en azul tenemos el teferi. Aquí le hemos puesto en bandeja el tema de la zona de explosión. Si le pone un contador ahora y roba tierra, podrá matarlo a los dos caballeros. Esperemos que nos robe la tierra justo ahora. La cuarta. Vale. Sí, pues sí, se la tiene. Lo que pasa es que, bueno, tiene que sacrificar a tierra, perder el turno entero en ello. Es cierto que nos hace un 2-1. Pero bueno, ¿qué dábamos a hacer? Contábamos con ello, ¿no? La errante sigue trabajando. ¡Uf! Ahora la duda es, ¿me gasto el reino carcelario? Sí, me lo voy a gastar. ¿Por qué? Sé que estoy matando una criatura muy mala. Pero, evidentemente, una tierra girada. Lo estoy haciendo para ver si conseguimos... Voy a tirarla para abajo, a ver si robamos la tierra enderezada. Lo estoy haciendo para ver si robamos una quinta tierra y poder jugar el gran nacido no nacido o la lira, ¿vale? Y de hecho acabo de tirar una tierra para abajo que entra girada. Vale, como veis, otra zona de explosión que nos puede hacer daño. No puede bloquear. Por 3-1-2-1 que no puede bloquear. Ahí está la tierra enderezada, sí señor. Y aquí, en esta situación, podemos ir por el gran anciano nacido o la lira. Vamos a ir por la lira. La lira gana en 3 ataques, por eso vamos a jugar la lira. Y además tampoco tiene nada que... Nada que recuperar ahora mismo el gran anciano renacido que merezca realmente la pena, ¿no? Del cementerio. Sí, matamos esto. Pero bueno, no es muy importante ahora mismo. Así que vamos a ver si es capaz de matar esta lira de alguna manera. De momento no lo parece. Parece que es una barraja totalmente incolora. La verdad es que su mazo me está generando un poco aquí de interés. Por saber un poco de qué va. Esto quita Hexpruz, por cierto. Quita Antimaleficio. O sea, le podría haber quitado Antimaleficio a los Caballeros de la Malicia. Esta tierra se ha jugado... El año pasado, sobre todo, se jugó un poquito con el Corcel de la Hiedra, que tenía Antimaleficio y se jugó un poquito. Mira, este robo está bien. O sea, todo lo que sea ahora mismo ya de aquí en adelante, protegernos, ventaja de cartas, está bien. Vale, perfecto. Bueno, el mazo del oponente no era lo mejor del mundo, pero también un poco la idea de estos vídeos es eso. No es ganar la partida. Ya sabéis una cosa muchas veces que lo digo en los vídeos y que me lo decís en los comentarios. Una cosa que se agradece. El no trucar los vídeos. No cortar las partidas únicamente que me han salido bien. No mostrar solamente victorias. Somos humanos. Unas partidas se ganan, otras se pierden. A veces se cometen errores, a veces no. Ya sabéis que yo cuando estoy hablando me distraigo bastante. No sé por qué. Estoy entrenándolo. Estoy practicándolo, aunque no lo creáis. Intentar no despistarme tanto cuando hablo y seguir el hilo de la partida. Pero me pierdo un montón. Es totalmente cierto. O sea, no lo puedo negar. O sea, sería tonto si lo intentase negar. Es cierto que juego bastante mal delante de cámara cuando estoy hablando porque necesito una concentración absoluta. ¿Por qué? Pues porque tengo dos neuronas y necesito que las dos estén coordinadas en una sola cosa. Como cada una haga una cosa distinta, desmadre. Luego es cierto que cuando juego solo y me pongo, pues bueno, pues llego a mítico, enlimitado e inconstruido con cierta facilidad y cometo menos fallos o casi ninguno y juego más o menos a zonalmente bien para ello, o sea, para llegar hasta esos niveles. Pero la verdad es que cuando estoy hablando se me va a dar ya un montón. Es una pena que al final no sé yo si el oponente va a tener respuesta a todo esto o incluso si se ha rendido y ha desaparecido de la partida. Bueno, pues la baraja ya la hemos visto. Es una baraja... Nos hemos hecho un mulligan y ¿qué hemos jugado? Hemos jugado una errante. Un gran nacional nacido. Una lira. Pero como que... Ah, no le ves como una estrategia clara y concreta, ¿no? Me gusta la idea. Me gusta la baraja en general y creo que podemos hacer las retoques para que sea más competitiva, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora en cuanto acabemos esta partida si nuestro oponente nos deja. No me voy a rendir. Que además ahora las partidas son importantes porque sumas puntos de experiencia con los cuales te dan premios más aún en mi caso que he pagado el Mastery Pass y con el Mastery Pass los premios son aún mayores, ¿no? Entonces, no me apetece perder experiencia. O sea, toda la experiencia que ganemos guay está, ¿no? Recordad el gatito que os da el Mastery Pass y por cierto, que muchos me estáis preguntando. El Mastery Pass lo puedes comprar si quieres el último día y te dan retroactivamente todos los premios que hubieses ganado si lo hubieses comprado el primer día. O sea, el Mastery Pass comprar el primer día es tontería. No es necesario. Comprar el primer día únicamente te da el gatete. Lo único. Desde el primer día. Y las fundas, ¿no? Las fundas estas. Pero puedes esperarte al último día y te darán los mismos recompensas iniciales que te dan con el Mastery Pass desde el primer día y además todos los premios de los puntos de experiencia ya sabéis que desde nivel 1 hasta nivel 100 que te hubiesen dado te los dan en el momento en el que pagues. Así que no hay ninguna razón para comprar el primer día del Mastery Pass lo cual es un incentivo. ¿Por qué? Porque si durante esos 3 meses que duran el Mastery Pass por lo que sea te tiras sobre todo en verano te tiras 2 semanas fuera de casa de vacaciones no has podido jugar no sé qué y al final te has quedado en nivel 47 dices no me ha compensado el Mastery Pass porque el Mastery Pass compensa si llegas al nivel 100 si no llegas al nivel 100 no compensa o sea, es decir solo compensa si vas a jugar todos los días todos los días o al menos no fallar muchos días ¿no? si fallas 4, 5, 7 días a lo largo de esos 90 días esos 3 meses pues bueno no pasa nada vas a llegar al nivel 100 porque os voy a recordar una cosa han dicho que van a regalar en total 15 niveles 15 niveles de experiencia de esos 100 os los van a regalar sabéis que son 1000 puntos de experiencia por día o sea, un nivel por día a 90 días daría para 90 niveles entonces como digo podéis fallar varios días que no va a pasar nada vale, bueno la partida esta no la vamos a contar mucho lo que vamos a hacer es volver al mazo y os voy a decir qué cambios le haría yo lo que haría sería un poco quitar las cartas de coste más alto y bajar mucho los costes de maná vale, por ejemplo Lugin si es muy bueno pero afuera Gran Anciano Nacido es muy bueno pero cuesta mucho y es muy lento fuera la Lira la Lira está chula se puede dejar el banquillo yo creo la Lira porque es una carta bastante potente pero fuera en cambio un par de Sorin sí que me mola bastante vale, el Sorin me parece que es un cartonazo para esta baraja y va a ir aquí de cabeza Shalai está bien pero creo que no lo necesita el mazo, creo y las errantes lo mismo y los mortificar lo mismo en cambio Remóbal a ver, tenemos varios Remóbal en blanco muy versátiles como el Tribunal del Cónclave o la Reclusión de Ixalan que son encantamientos que exilian permanentes este en concreto solo exilia que el trozo Plainswalkers pero es muy bueno el adivinar uno y solo costar tres creo que le da calidad suficiente como para meter las cuatro copias y los cuatro Mariscal de Benalita porque es una cartaza cuatro historias de Benalia perfecto un Gideon un Gideon que podrían ser más incluso dos o tres vamos a dejarlo en uno de momento caer en el olvido no me parece mal llevar un par de copias de caer en el olvido pero vamos a ponernos en lo siguiente ¿cuántos mazos de criaturas hay? hay mazos de criaturas hay algunos pero digamos Reino Carcillario que mata esas criaturas entonces podríamos quitar el caer en el olvido hay muchas criaturas legendarias por cierto también en el formato ¿vale? podríamos quitar el caer en el olvido y meter algún Remóbal más eficiente más barato es que tenemos ahora mismo algún Remóbal de coste uno instantáneo que da menos dos menos dos a las criaturas que va a poder quitarte en medio pequeñas criaturas como Elfos, Villan o War y cosas por el estilo entonces voy a quitar el caer en el olvido no me volváis no me matéis por ello pero ¿qué os parece el desfigurar? ¿no tengo desfigurar? puede ser que no los tenga aunque son comunes de M ah son infrecuentes vale por eso no los tengo ¿qué os parece un par de desfigurar? no me parece no me parece mala inclusión ahora gasto comodines que aún tengo algunos comodines de todo esto vale entonces como digo vamos a cambiar los caer en el olvido por desfigurar que creo que van a cumplir una función similar pero cuestan uno menos y va a ayudar a la curva de maná ¿no? la vanguardia de Anto la vamos a quitar y como he dicho algunas tierras también sobre todo las tierras que entrarán giradas los cuatro portales y los dos santuarios vale vamos a meter esta tierra o sea estas tierras las soclan el altar sin dios vale tenemos ahora mismo trece veintitrés tierras lo cual es bastante más adecuado veis que el mazo tiene bastante peso de color blanco ¿no? pero voy a quitar uh claro no me acordaba el mariscal balanita es triple blanco eso es uno de los problemas que tiene el mazo ¿no? es que hay una carta nueva es que justo eso es a lo que iba ¿vale? hay una carta nueva de M20 que es caballero y que encaja a la precisión en este mazo y que es muy muy bueno que es el caballero de la legión de Ébano del cual vamos a meter cuatro copias cuatro copias del caballero de la legión de Ébano y claro no me he dado cuenta de que aunque sea un mazo a ver o sea es que es tan bueno es tan bueno es muy bueno ahora vamos a ver vamos a hacer una partita con él ¿vale? que incluso me arriesgaría a quitar los los mariscal venalita del mazo ¿vale? podríamos llegar a quitar los mariscal venalita del mazo y meter alguna otra cosa similar como he dicho si os fijáis he puesto la palabra caballero para ver que caballeros tenemos en el actual estándar y fijaos que tenemos la guardaespaldas en trépida que podría entrar perfectamente en esta baraja ¿vale? incluso el caballero udad los otros caballeros que controlas obtienen más uno más uno no me parece mucho peor que el mariscal venalita así que vamos a hacer un pequeño cambio vamos a arriesgarnos vamos a hacer la baraja de caballeros de verdad y así podemos meter el color negro de verdad sin problemas de mana es que os va a dar problemas de mana con el mariscal venalita y metemos cuatro copias de caballero udaz los cuatro caballeros de la religión de ébano y aún así como veis nos sobra bastante hueco ¿vale? vamos a meter la tercera coacción dado que tenemos hueco para nos la podemos permitir ¿vale? y vamos a meter un segundo guirión como estaba comentando antes ¿vale? 23 tierras son suficientes para la cantidad de digamos para el coste de manada de los hechizos que llevamos ¿no? ¿vale? pues ahora mismo tenemos 56 cartas en el mazo dos sorin dos gideon que es tan guay el pack de los caballeros el caballero udaz que va a ser la bomba ya veréis como mola esto si lo conseguimos un poco meter voy a crear por cierto los dos desfigurar que me faltaban ¿vale? así ya tenemos las 56 cartas y a ver si llevamos algún otro caballero a ver yo antes ya he estado mirando un poco ahora me estoy haciendo un poco aquí el tonto pero ya he estado mirando un poquito antes que cosas podríamos meter veis que hay una hay una serie de caballeros que son son jugables ¿no? hay algunos caballeros aquí que estamos viendo que son jugables pero yo creo que la inclusión que hemos hecho de caballero udaz es la mejor de todas pasamos página a los de coste 4 a ver lo que he dicho antes no elevemos demasiado el coste de maná del mazo ¿vale? entonces hay un caballero muy bueno segador de medianoche vamos a mirar la curva antes de nada siempre como veis en los vídeos miro la curva de maná ¿vale? tenemos 8 costes 2 tenemos bien 7 costes 1 que vas a querer o sea cartas que vas a jugar en su turno serían los 4 caballeros y las 3 coacciones hemos mejorado bastante la curva de maná en este sentido ya tenemos un buen primer turno 7 cartas a ver a ver muchas veces que no tengamos primer turno pero entre estas 7 y estas 8 ya son 15 casi seguro que vamos a tener un primero o un segundo turno o incluso los 2 ¿vale? bien luego de coste 3 ya tenemos 10 cartas creo que no hay que meter más y de coste 6 digamos o sea de coste 4 perdón digamos 6 cartas no metería más se podría llegar a meter un coste 5 o 2 costes 5 yo creo para depender de la curva y un par de costes 2 más o algo más de coste 1 o de coste 2 pero sobre todo me gustaría meter algo más de coste 1 y coste 2 y si sobra un hueco meter algo de coste 5 como estaba comentando ¿no? vale tenemos como estábamos diciendo viendo aquí caballeros que pueden estar bien coste 3 creo que ya hemos ya 10 cartas no metería más así que el segador de medianoche está bien tampoco es una bomba por eso bueno puedo vivir sin él ¿vale? al igual que por ejemplo no pero este es para vampiros nada más estaba pensando que lo mismo lo hacía también para caballeros me gustaría o cosas de coste 1 o 2 o si no ya cosas de una cosa de coste 5 por cierto este bicharraco es un es un caballero ¿vale? y el blanco también es un caballero bueno todos son caballeros este es un ciclo de cartas de m20 que han salido ¿no? el caballero elemental pero creo que este en particular en este mazo no es especialmente bueno no es bueno ¿no? y el negro creo que tampoco es bueno en este mazo este te obliga a sacrificar una criatura lo cual no es tan terrible en este mazo te lo puedes permitir sacrificar criaturas oye pues a lo mejor el caballero de la noche como un coste alto lo que pasa es que cuesta triple negro y el mazo es más tiene más peso en blanco que en negro esa es la razón pero fijaos este caballero sí que es bueno destruye permanentes es muy bueno este bicho pero destruye planeswalkers ¿vale? y tiene vínculo vital y vigilancia este planeswalkers o sea este coste 5 no me disgusta en absoluto mira pues si vamos a meter una copia de Bona de hecho es una carta que se ha visto algo no demasiado pero se ha visto algo y como decía nos faltan 3 huecos ¿vale? nos faltan 3 huecos para esta baraja un coste 5 vale perfecto caballero cadáver es caballero por 2 son 2 2 siempre que otra que entre al campo de batalla bajo control cada oponente pierde una vida llevamos un montón de criaturas vamos a meter 3 copias de este caballero mira del cual todavía no tengo tampoco las copias así que vamos a crearlas y es caballero ya digo tiene cierta sinergia del mazo creo os voy a dejar el listado en la descripción del mazo o sea en la descripción del vídeo os dejo el listado de la baraja original y de la que hemos completado ¿vale? y por cierto voy a aprovechar este momento para adelantaros el ganador de la encuesta del siguiente vídeo ¿vale? que lo sepáis ya y en breve pondré otra encuesta más con 4 o 5 mazos más el siguiente mazo del suscriptor que lo subiré en unos días va a ser un mazo de zombies que nos ha enviado Nahual del cual aún no quiero revelar nada del cual sí os puedo adelantar una cosa que es un mazo os lo voy a confirmar para estar 100% seguro es un mazo de zombies pero con la carta abrir las tumbas es que no me salía el nombre abrir las tumbas es una carta muy especial muy curiosa que se ha intentado explotar pero que no se ha conseguido bueno pues es el próximo mazo ya digo enseguida en breve estar atentos ahí voy a dejar un montón de enlaces hoy en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace a la pestaña de comunidad del canal para que lo tengáis siempre ahí presente para entrar a votar ¿vale? ya digo muchas gracias por vuestra colaboración más de 400 votos en un día la votación que ha ganado que ha ganado Nahual con su mazo de zombies con abrir las tumbas más de 400 votos en un día y ya digo cada día o cada 3 o 4 días más o menos va a haber votación y mazo del suscriptor y así hacemos un contenido variado chulo y que yo creo que todos lo vamos a agradecer ¿no? vamos a por otra vez el mazo de Zergadis pero ahora de caballeros 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 y a ver si nos falta mucho la cara a ver si nos toca un mazo sencillito a ver la primera partida hemos conseguido ganar pero es cierto que el oponente no ha puesto mucha resistencia no nos ha puesto mucha dificultad he tenido bastantes dudas con el tema del removal que llevar ¿vale? hemos metido al final el desfigurar que no es bueno contra criaturas grandes ni contra planes walkers pero creo que es muy eficiente en cuanto al uso de mana y este mazo creo que lo va lo va a agradecer ¿vale? la mano está bastante bien tenemos un primer turno y un segundo turno buenos y si conseguimos ir robando más tierras lo malo es que nos ha salido un coste 4 y un coste 5 voy a salir de bicho podríamos tirar ya desfigurar directamente a su sirena pero vamos a jugar primero bicho a ver si le pone curiosidad no tiene curiosidad ¿vale? está como marcando nuestro caballero no, yo creo que estaba leyendo el texto vamos a atacar o sea, lo peor que puede pasar es que haga un doble block intentemos desfigurar alguno de sus bichos y eche un counter voy a jugármela no creo que tenga nada pero bueno vamos a ver si le pillamos en un renuncio hace el doble block efectivamente vamos a probar si cuera esto vale, contra este hechizo bueno, pues es un es un 2x2 nos quedamos más o menos igual que estábamos eso sí el turno lo hemos perdido he sido quizás demasiado demasiado agresivo ¿no? podríamos haber esperado y ya está pero ya digo me vale el intercambio puede llegar a llevar 5 par por eso iba a jugar primero el caballero cadáver o sea, primero voy a jugar la tierra y luego el caballero cadáver mucho me extrañaría que hubiese llevado un 5 par pero yo que sé por si acaso no cuesta nada jugar la tierra antes vale, nos ha contrarrestado uno de los bichos normales pero a lo mejor el caballero udaz no se lo esperaba bueno, no se lo espera seguro se ha quedado en 3 cartas en mano a ver la partida contra mono azul la mono blue tempo ojo que vuelve y ojo que es un barajote vale, bien el caso es que lo que estaba diciendo la mono blue tempo que es a la baraja a la cual nos estamos enfrentando es una baraja que no debemos olvidar que siempre ha estado ahí últimamente ya sé que en los últimos meses ha estado bastante desaparecida pero yo creo que sigue siendo más o menos igual de buena que siempre es caballero y le podemos dar no, no le podemos dar daños veces porque no tenemos tanto maná ahora mismo ah, pero con esto sí al no ser legendario se da más uno más uno entre ellos y ojo que el siguiente turno tenemos ataque letal si robamos una tierra le damos dañar dos veces a los dos y pegamos 16 vale, mientras no tenga la cuarta isla podemos con él venga, y si robamos una llanurita una llanurita para poder oh, gracias pues tiene que hacer creo que ha perdido creo que bloquee como bloquee pierde jajaja hemos tenido un poco de suerte yo creo sé que hemos empezado muy agresivos nos ha salido la jugada bueno, regular pero yo le quería forzar ya cosas desde el principio a mí perder ese bicho tampoco era tan grave y nos ha salido este madre mía, que palido pues acabamos de ganar una de las mejores bajas del formato como estaba diciendo aunque esté un poquito olvidada ey, dos míticas genial, final de promesa no las tenía todavía así que genial y un sobre venga, pues para completar el vídeo vamos a por cierto voy a ir a la tienda ya que tenemos 1800 de oro vamos a comprar un sobre más de M20 que todavía me faltan muchísimas cartas de M20 estoy completando la colección poco a poco sin meter dinero así que para que veáis que se puede construir una colección 4x de M20 sin meter dinero diréis si tienes 20.000 gemas sí, sí, efectivamente y ahí están ahí están las 20.000 gemas lo único que he hecho es gastar por cierto ese vitral que me acaba de salir raro de artefacto de M20 es muy bueno para este posible mazo de caballeros vale, vale chachi bueno, dos cartas buenas el vitral es bueno y la chandra esta se supone que es buena en el mazo de mentales ya sabéis que yo estoy muy en contra de las chandras pero es porque les he cogido manía quizás porque han sacado demasiadas en poco tiempo y creo que van a lo fácil y eso no me gusta bueno, al final creo que el video ha quedado completo ¿no? ha quedado bastante bien porque hemos jugado una partida con el mazo que me han enviado lo he retocado hemos jugado una segunda partida con el mazo que yo creo que podría funcionar creo que no me ha dado mala espina lo que hemos visto creo que es un mazo que no voy a jugar más porque a ver mi tiempo es limitado ya sabéis ahora mismo media hora ¿vale? pero entre unas cosas y otras al final esto se me va a una hora de tiempo ahora corto el video que si lo subo que si lo edito si hace falta editar algo que normalmente no edito nada la verdad es que lo subo solo subir en crudo pero si hay cualquier problema hay que editar algo se corrompe el video tengo que repetirlo entonces por eso me gustaría poder jugar una hora o dos horas todos los días todos los mazos pero mi tiempo es limitado luego ya sabéis siempre comento todos los comentarios que me llegan al canal o sea siempre estoy con el móvil todo el santo día en YouTube respondiendo comentarios de gente leyendo vuestros comentarios intento interactuar con vosotros ya os sabéis se me ha dado mucho tiempo entonces sí me gustaría jugar una hora pero no tengo tanto tiempo al día lo siento así que bueno bastante para ser un pasatiempo bienvenidos bueno espero que el video se haya gustado nos vemos en este video y nos vemos gracias hasta luego